¡Señoras y señores! ¡Tabasco tiene flor! La Flor de Oro Tabasco 2023 es del municipio de... ¡Tenosique! 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 ¡Tengo desde el brío! ¡Tenosique sorprendente! ¡Es como el cariño mío! ¡Apasionado y ardiente! ¡Porque el amor también... ¡T­se en tenga siempre! ¡Corto!!! ¡Tados interaccionados! Caminando, tienes gente del amor robado, tienes boca del otro lado Y como dice el coro Ven, ven, ven Vamos a Tabasco, que Tabasco es unir, atabando Ven, ven, ven Vamos a Tabasco, que Tabasco es unir Ven, ven, ven Vamos a Tabasco, que Tabasco es unir Atabasco Ven, ven, ven Ven, ven Vamos a Tabasco, que Tabasco es unir Fuerte el aplauso para Luisa Pamela Pérez Pérez, la nueva flor Tabasco 2023, que se nos sigue Y nos vemos el próximo año, en la elección de la flor Tabasco 2024 .